¡Escucha la música señora, señor! ¡De Kader con Reda Sija! Miralasomobayla, térit módeyla rayga es ritmo de la playa y ¡Dille! Miralasomobayla, térit módeyla rayga es ritmo de la playa y ¡Dille! ¡Hmí, ¡Sfé, égd, 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 égd ¡Dille! Yachnani fin estiqqalena Utkuni sepawam N'yish m'iqe n'ewe l'mud k'etba Cantar con mi amigo Para la fiesta latina Ay me enamorey Me enamorey Me enamorey E vivir el verano Ibrar en este raiqa Ay me enamorey Me enamorey Me enamorey Ir a la como baila El ritmo de la raiqa Es ritmo de la playa Yedleli Mir a la como baila El ritmo de la raiqa Es ritmo de la playa Yedleli 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 Señorita baila mej Por favor no me dexar No me dexar Besame Yedleli Señorita baila mej Contigo quiero bailar No me dexar Besame Yedleli Mir a la como baila Es ritmo de la raiqa Es ritmo de la raiqa Yedleli Yedleli Mir a la como baila El ritmo de la raiqa Es ritmo de la playa Yedleli Yedleli Mir a la como baila Yedleli Yedleli Mir a la como baila Yedleli Mir a la como baila Yedleli Mir a la como baila El ritmo de la raiqa Es ritmo de la playa Yedleli Mirará como baila el ritmo de la rajka, es el ritmo de la playa, je bille di Mirará como baila el ritmo de la rajka, es el ritmo de la playa, je bille di